No tengo idea qué pasó, es su vida, punto mi hijo tiene 28 años, punto anoche fuimos a cenar y nos charlamos todo. Si él quiere hablar, yo lo escucho, punto pero se tocó muy poco el tema de su pareja, o expareja no sé, yo no me meto en las parejas de mi hijo, ni en su vida. Tal es así, que él se mudó hace un montón, y Johnny conocía su casa, porque trabaja muchísimo durante la semana. Estuvo en Mar del Plata, después en Tucumán filmando su película, Rumbo al Mar, junto a su papá, y después vino a trabajar conmigo los fines de semana. Y yo no le voy a decir, llévame a tu casa que quiero conocerla, comenzó diciendo la capocómica en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dluji por la 11-10. Luego, confesó que el actor se esforzó mucho para reconquistarla antes de que decidieran darle una nueva oportunidad a la relación. La remó, y con regalos, eso es muy mal. Pero no sirvió, punto por ahora, no sé, punto, no me quiero meter, punto, ojalá sean felices juntos o separados. La ahorita tiene razón en un reportaje que dijo yo salgo con Federico, no con los padres, y es así. ¿Qué tenemos que opinar de su relación? Te respondo, porque soy educada, punto, sé que está muy triste, porque me dijo mamá, estoy muy triste, y le contesté me imagino. Que no se note en el escenario, que no se note con la gente que te espera en la calle. Y la verdad es que no se nota, porque se queda una hora en la puerta del teatro con el público, agregó. Por último, halagó a su ex nuera, y cerró. A mí, me gustaba la pareja, me gusta la pareja, y además, la hora me cae genial. Pero bueno, está en ellos, es una cosa muy privada, punto, no sé ni por qué, se separaron, punto. La mujer tiene que ser muy segura para estar al lado de un hombre que sabe que es mujeriego. Que le gustan las mujeres, o que tiene un pasado con muchas mujeres. No tiene que revisar el teléfono, no puede entrar en una computadora, punto, mira lo que me pasó a mí. Gracias. Gracias.